hey qué onda amigos y amigas aquí estamos en un nuevo vídeo bueno se supone que sería el primer vídeo de mi canal pero se me atravesó eso de que mi elemento poseído no se trajo entonces tenía que grabarles por la youtube realmente el elemento que se trajo pero este pero éste ya oficialmente es el primer vídeo de mi canal me llegó un paquete que compré en un grupo de facebook y quiero abrirlo obviamente de una mano otra vez en serio lo que va a ser ya ya por fin lo pudo abrir así que bueno está y pues ya lo estarán viendo es el increíble pueden ver es el elemento guau está increíble que está su sus estos espinas su látigo guau estás está súper limpio de la tipa se lo puedan ver bien está muy muy limpio su látigo está muy completo bueno vamos a hacerle un pequeño review con este elemento de agua ya completo los cinco isótopos principales de elemento ya tenía el de tierra el de fuego el de metal el de aire que lo pudieron ver el vídeo pasado de mi elemento guinxto realmente poseído con este de agua ya ya tengo los cinco isótopos principales podemos ver que su látigo está bastante limpio no está tan sucio no está tan negro no está pegajoso pero pues está bastante limpio no está tan flojo o sea lo puedo agarrar y pues puede ver que no está nada flojo tiene articulaciones chinas aquí ya le pude su espina para que haya un poquito de agua tiene está muy bien cuidado tiene muy buenas articulaciones está increíble me costó ochenta pesos está increíble es la primera vez que la tengo no sé si es la versión de 2005 la versión de 2006 o 2007 creo que anterior yo tengo mis 5 y 7 pos principales ahí lo pueden ver de perfil ya se supone que va a ser mi primer vídeo de mi canal pero pues con mi elemento ahí poseído pues tuve que hacer ese primer vídeo ya articulaciones aquí en las piernas ya tengo los cinco isótopos de elementos en el principio y bueno ya aquí en otro lugar podemos ver que tengo el elemento de agua el elemento de tierra ese no es el explota es el de 2007 es básico el de aire este si gira si sirve pero no sirve la explosión solo gira tenemos el de fuego que ya sé que muchos muchos van a decir ese no es el elemento de fuego bla 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 ya que es el lava blast y pues que ustedes piensan que es el verdadero elemento de fuego es el lava tank pero para mí bueno de hecho no existe ningún elemento que sea considerado como el de fuego o sea es este que puede ser considerado como agua tierra e incluso metal pero no hay ninguno que sea considerado como de aire o fuego así que para mí este es el de fuego para mí es el elemento de fuego aquí tenemos el elemento razor attack el elemento que de hecho es el traslícito al revés el ataque del evento que tiene el mismo molde el elemento de agua el elemento de agua que lo vamos a ver es el 1.500 y setopos de los principales elementos y bueno aquí tenemos no se enfoca enfoca ahora está aquí tenemos al elemento de agua que lo puedo comprar junto al de metal no que es el mismo molde tiene algunas manchas es el mismo molde pero hay uno que dicen que tiene el mismo molde y yo voy a decir que no solo estos dos son los que tienen el mismo molde ya que este ya está este que ya no está trabado ya no está poseído ya no está trabado de hecho se quedó sin fila como pueden ver ya no no tiene pila se quedó sin pila y no saben que pasó vean el video anterior este dice que tiene el mismo molde que estos de aquí pero no ok pero no puede ser que tengan la misma cabeza incluso los brazos y piernas pero la parte de aquí del pecho del pechaco es más cuadrado como pueden ver aquí es más cuadrado que este no en este y en este es más cuadrado que este entonces no no es el mismo molde de donde que pues el pecho es diferente con sus alas entonces no se el pecho es diferente así que no no son el mismo molde de estos tres pero esa es mi opinión la verdad que digan pero bueno ahora si esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado el unboxing y mega review o chequireview o review que les hicimos de Elementor de Agua y curiosidades les mostré mis 5 isotopos de Elementor y les mostré que no son el mismo molde es que veanlos bien si los traen los dos veanlos o no los tres así que nos vemos hasta la próxima ahí es